¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Esperando que estén todos muy bien en su casa y muy atentos para comenzar con ánimo y con energía esta nueva semana. Hoy día bajo este lindo telón de estrellas, les quiero hablar de un italiano y él se llama Inja Kimi. Y se trata de una relación entre una nieta y su abuela. A través de la lectura, la abuela aprende a leer gracias a la lectura que le hacía diariamente su nieta. ¿Ustedes tienen abuela? Algunos puede ser que sí, otros que no. ¿Les leen? ¡Espero que sí! Ellos se entretienen mucho si ustedes le leen un cuento. Así que si tienes una abuela, un abuelo le puedes leer. Le va a encantar la historia que tú le puedas compartir. Es muy importante, sí, leerle a quien tú quieras. A tu hermano, a tus padres, a quien tú quieras. Así te sirve para practicar y también para imaginar. Tu cerebro se va desarrollando y cada vez puedes aprender cosas nuevas a través de la lectura. Así que te invito, muy atento, a escuchar y a ver esta historia. Mi abuela me lee libros. ¡Atención! Mi abuela me lee libros. De Inja Kim. Es un autor coreano. ¿Sí? ¡Atención! Chin Kijok es el nombre de mi abuela materna. Ella vive sola en el campo. Le gusta estar tranquila en casa. Me gustaría que fuera a vivir a un centro de ancianos a convivir con otras abuelas. Pero la abuela dice que estar en casa es lo más cómodo. Mi abuela no sabe leer. Dice que le encantaba escuchar a mi mamá cuando desde pequeña le leía los libros que traía del colegio. Yo aprendí a leer fácilmente gracias a que mi mamá me leía muchos libros. ¿Podría también mi abuela aprender las letras si yo le leo todas las noches? A mi abuela le gustan los libros ilustrados con dibujos. Dice que cuando le leo en voz alta, el mundo oscuro se ilumina. Antes de acostarme, llamo a mi abuela para leerle un libro. Hay un libro ilustrado que le leo cada noche. Mi abuela se emociona, siempre en la misma escena. Y me dice, oh, es tan malvado. No le cuesta nada sacarlo con esas alas tan largas que tiene. Luego se tranquiliza y vuelve a escuchar en silencio. ¿Duermes, abuela? No, no estoy dormida. Continúa. Mi abuela se queda dormida escuchando las historias que les leo. ¿Duermes, abuela? Cuando no responde, cierro el libro y me duermo. Ya ha pasado un año desde que empecé a leerle libros a mi abuela. Este año, mi abuela cumple 80 años. Hoy es su fiesta de cumpleaños. Y como a ella no le gusta cantar ni bailar, decidimos reunirnos en familia para disfrutar de una comida en un restaurante. Mi mamá y mi papá se levantaron para agradecer a todos los asistentes durante la fiesta. Mi abuela permaneció sentada. Pero un poco más tarde se puso de pie y abrió un libro. Era el libro ilustrado que le leía diariamente durante un año. Ella dijo, ¡Muchas gracias por venir a celebrar mi cumpleaños! A pesar de tener tantas ocupaciones. Si no les molesta, me gustaría leerles un libro. Empezó a leer el libro lentamente y en voz baja lo leyó por completo sin saltarse ni una sola letra. Quienes estuvimos ahí, incluyendo a su hermana, papá, mamá y yo, nos sorprendimos al escuchar leer a la abuela. Todas las personas que estaban en el restaurante se pusieron de pie y aplaudieron. Mi madre le dio un fuerte abrazo. Ahora mi abuela es la que me lee libros. Me lee por teléfono todas las noches. Y me pregunta, ¿Te quedaste dormida, pequeña Minju? No, abuela, aún no. Pero de pronto me quedo dormida escuchando los libros que mi abuela me lee. ¿Descubriste al pingüino que aparece en este libro? Es el protagonista de la historia que Minju le lee a su abuela. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pasó por un zapatito roto, otro día te cuento otro. Adiós. Adiós.